Y llegaron los carnavales, pero con la juvenil de Manaví Selectos Junto a Emely Muñoz Para que lo voce mi Ecuador entero Así A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta Qué bonito es carnaval Vamos bailando Ecuador, hasta que salga el sol Amor imposible mío, por imposible te quiero, por imposible te quiero Qué bonito es carnaval Vas conociendo la voz, vas conociendo la voz Del que suspirando canta, del que suspirando canta Qué bonito es carnaval Suenan los timbales, caballito Maestro, olimpo, pincai Por siempre, su orquesta Selectos Y Emely Muñoz, con sentimiento para ti A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta Qué bonito es carnaval Costa, sierra, oriente y la región insular Cómo lo gozan estos carnavales Amor imposible mío, por imposible te quiero, por imposible te quiero Qué bonito es carnaval Porque el que ama un imposible, porque el que ama un imposible Es amante verdadero, es amante verdadero Qué bonito es carnaval Rosita bastidas Rosita bastidas Y madre en alma, cómo lo gozan Chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero, tragos no Huambras quiero, huambras quiero, huambras quiero, viejos no Y vamos todos a decir Que viva el carnaval Que viva Selectos Y Emely Muñoz, con sentimiento para ti Por el cariño y el apoyo, muchas gracias Ecuador